Soy Israel Nieto, gerente de la empresa Movitex... ...somos una empresa que estamos presentes... ...en cerca de 11 centros mineros a nivel nacional... ...nosotros llevamos una trayectoria de cerca de 40 años... ...realizando la gestión integral en transporte... ...en carga, arranque y transporte en minería... ...y en perforación y voladura. Hemos adquirido una excavadora 395 de Caterpillar... ...principalmente por las necesidades de producción... ...necesitamos una máquina con mucha capacidad de carga... ...y dentro del espectro del mercado... ...ha sido la que más se adecuaba a nuestras necesidades. Mi nombre es Rubén Delgado... ...y soy director facultativo de Movitex... ...la nueva máquina adquirida, la 395... ...realiza trabajos de carga, transporte... ...escapaciones de voladura o arranque directo. La máquina está acompañada con Dumperex Caterpillar... ...realiza ciclos de 5 camiones. Poco tiempo que tenemos la máquina... ...hemos visto una mejora en la optimización del cargue... ...y sí que vemos un mejor resultado... ...en la optimización de litros, metros cúbicos movidos. Nuestra relación con Firanzo yo destacaría... ...pues el servicio por venta... ...y sobre todo, que tiene un producto de gran calidad... ...para nosotros es una empresa que... ...que simboliza la calidad de su producto.